Paz y bien hermanos y hermanas. Además, ahora nos encontramos en la tercera semana de cuaresma y dependiendo en cuáles lecturas leen en la misa, podemos elegir entre la lectura de año C, que viene de San Lucas capítulo 13, o de la Samaritana de San Juan capítulo 4. Conocemos muy bien la historia de la Samaritana, ¿verdad? Jesús llega a un lugar que se llama Sicar y ahí él está en el pozo de Jacobo. Aquí en este pozo, Jacobo encontró a su futura esposa Raquel. Y bueno, pues ahí fue donde él se enamoró. Y sabemos algo muy interesante, que cuando hay un hombre y una mujer en un pozo, siempre es algo romántico. Tal vez en esos días, ¿verdad? No había muchos lugares donde ir. O la plaza central, ¿verdad? Un café o algo así. Pero en esos tiempos, bueno, pues ahí se encontraban. Y es muy interesante ver cómo en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, con una mujer samaritana en el pozo de Jacobo. Y no solamente cualquier mujer, ¿verdad? Porque pudiese ser una samaritana, pero de la raza noble, de una mujer súper pura, súper digna, pero no. Fue una mujer que tenía seis diferentes hombres, cinco diferentes maridos y el sexto ni era su esposo. Todo esto significa algo muy importante. Lo que el Nuevo Testamento nos está enseñando es que Jesucristo, en verdad, vino a casarse con los pueblos. Incluso aquellos pueblos que habían entrado en ciertas relaciones indebidas, que tenían otros esposos, otros dioses. Y el Señor vino para traerle agua viva. Dice el Señor, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua viva. Hermanos y hermanas, ¿cuál es ese agua que nosotros estamos buscando? La samaritana llegó esa tarde buscando agua para beber. Y el Señor le concedió agua de vida eterna. Lo que ella en verdad estaba buscando, pero no podía conseguir. El Señor siempre viene a nuestro encuentro. Y allí, en ese punto de encuentro, tenemos la oportunidad de escucharlo o de no escucharlo. De seguirlo o de no seguirlo. De compartir con todos los demás la bendición de lo que Él hizo en nuestras vidas. En el otro evangelio de San Lucas, escuchamos como algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario. ¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió eso, eran más pecadores que todos los demás galileos? ¿Ciertamente que no? Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Hermanos y hermanas, ya la miez está madura. Ya el Señor nos ha dado y nos está dando una oportunidad de en verdad arrepentirnos. En esta cuaresma tenemos la oportunidad de arrepentirnos a través de la oración, del ayuno y de la limosna. Estas son las formas que la misma Biblia nos enseña. Son muestras de nuestro arrepentimiento. Porque ¿cómo se sabe uno si se ha arrepentido? La samaritana, ella dejó su jarra allí y ella fue y empezó a decirle a todo el mundo, mira, ven y conocen a un hombre que me contó todo lo que había hecho. Y aquella gente vinieron a ese encuentro en el sol del día. Ellos vinieron para escuchar al Señor. De una forma semejante tenemos que compartir con los demás. Y ese es otro señal de arrepentimiento. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros ofrecemos de nuestro propio dinero, porque uno puede decir muchas cosas y no dar, es importante dar también las ofrendas. Pero más que nada, de vivir este mensaje plenamente en sus vidas. Y luego el Señor en el Evangelio habla de una higuera plantada en su viñedo. Y viene, y no era, en otros evangelios dice, no era la temporada de higos. Y cuando vio que no había dado frutos. El viñador nos intercede, intercede por nosotros diciendo, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Yo creo que estamos viviendo en esos tiempos. Nosotros, en esta temporada, podemos dar frutos. Frutos auténticos de arrepentimiento. Oración. Ayuno. Vamos a vivir lo que el Señor nos ha dado para poder dar frutos auténticos de arrepentimiento. Vamos a vivir lo que el Señor nos ha dado. Vamos a vivir lo que el Señor nos ha dado.